Vean nada más a quién captaron cruzando por una carretera en un poblado allá en Hidalgo. A ver qué tan valientes. Ándale. Una boa. Aproximadamente cuatro metros y parece que ya anda bien alimentada, ¿no? Sí, 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 se ve cargadita. Para quienes no conocían a La Mazacuata, pues ahí está. Es que así se le conoce a este tipo de boa. Tiene toda la razón. Que mide entre cuatro o cinco metros. Y ese, sí, Cris, en serio. Y ese, de la especie de las boas constrictoras, es esta. Sí, claro. La que, no, vaya que te aprieta La Mazacuata, Casta. Te mata, Casta, te mata. Te deshace, Casta, te agarra y no te afloja, Casta. Y así andaba cruzando. Qué miedo, no es la primera vez, ¿eh? No, 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 pues córrele, ¿no? ¿O qué? No tenían el gusto. ¿Tú? No. Yo la había conocido, sí, en fotos, en videos, sí, 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 sí.